Pero eso parece de novela, señores. Eso parece algo como si fuera algo, un sueño. Eso no parece de verdad. Ese es un sargento de la policía. Oigan esto, señores. ¿En qué país es que estamos viviendo? Ese es un sargento de la policía que lo han querido matar porque el dueño de esa urbanización, Néstor y Mena, salió corriendo, dejando muchísima gente enganchada, con solares que había vendido y después resultó que no estaba... Bueno, el caso es que ahí se fue. Y gente ha perdido dinero ahí, 20 millones, 15 millones, 10 millones, 30 millones, 30 y pico de millones. Y lógicamente hay mucha gente que está indignado. Y ese sargento de la policía está contratado por la Junta de Vecinos de esa urbanización. Y entonces una hermana de Néstor Lí, el dueño de la urbanización, que salió corriendo por la deuda que tiene con acreedores, no puede dar frente, y entonces ese señor, sargento de la policía, acompaña a esa mujer. Pero hace dos días o tres que mataron a una muchacha que es la encargada del mantenimiento, puesta por la Junta de Vecinos de la urbanización Néstor Lí 3. Entonces, oiga lo que dice el sargento, que el general lo recibe y lo desarma, y que uno... ¡Oye, pero una cosa increíble! Pero ustedes reflexionen que ni en México se ve una cosa así. Ni en México. O sea, a ese hombre lo quieren matar de una serie de sicarios. Parece, de lo que Néstor Lí le debe, que recibió unas informaciones verdaderamente tenebrosas, de que Néstor Lí contrató a un abogado. Un abogado, hijo de un personaje... Funeto, que hasta un juez me dijo, no, no, ese tipo es diabólico, ese abogado. Y utilizando, con gente que le deben, oigan esto, señores, pobre del que... Hay que saber a quién se le compra... A quién se le compra un inmueble en este país y en este pueblo en sentido general. Porque resulta, me contaba uno que conoce al debillo todo eso. Que Néstor Lí le... Le hipotecó una finca que tenía en Génimo, oigan esto, por seis millones de pesos. A una persona que no conozco. Estoy hablando de lo que me estaba contando uno que conoce al debillo eso. Seis millones de pesos. El tipo no quería la finca. El tipo hipotecó para ganarse un dinero. Ahí se le está Lí. El hombre está sin finca y sin dinero. Y ese abogado, oigan esto, señores, préstenle atención a esto. Para que uno de ustedes no caiga en un gancho. ¿Qué truco está usando Néstor Lí y ese abogado? Según esa persona me confesó. Néstor Lí lo que tiene que llamar y de mentir eso. Donde quiera que esté. Porque un juez amigo mío me confirmó que es así. O el hombre no quería la finca de los seis millones. Él lo que quería es un cuarto y ganarse los intereses. ¿Sabe qué truco está explicando Néstor Lí? Y así ha conseguido muchísimo dinero. Así huyendo como está. O que entonces ahora le dicen a esa gente mira te deben seis millones. La finca vale doce. La valoraron doce. Pero resulta que la mitad de la mujer que tiene quince años casada con él y los cuatro de las mujeres no se pueden meter. Según me dijo esa persona oigan bien esto, señores. el hombre tuvo que dar tres millones más y así hay una cantidad de gente que no, pero mira hay que estar vivo para ver cosas en este país. Este es el país de la maravilla. O sea, después que estafan a ese tipo le salen con esto que la mujer es la dueña mira, por eso es que aquí no se acaba de matar gente. Yo soy opuesto a la muerte pero eso son cosas indignantes. Que tú coño te engañen. Y después que te engañen te vengan con este truco que la mujer sabiendo uno que es un truco de ellos unos barditos abogados que yo no sé cómo la gente supo estas cosas. Es indignante eso. Es indignante. Hay gente que se prestan, señores con tal de conseguir dinero a todas las pejerías vidas y por haber. A todas las pejerías vidas y por haber. Se prestan gente aquí en este país. Una cosa increíble. Buenas tardes. Buenas. Buenas, buena. Sí, buena. Buenas. Yo estoy cogiendo la de la finca. Dígame. No es así lo de la finca. ¿Lo de qué? Lo de la finca no es así. ¿Cómo es? No, él lo entregó. Él lo entregó. No es así. No lo ha dado nada. Ah, pues tuvo que devuelver y que tres millones. No, no, mentira. ¿Eso es mentira? No, yo soy dueño de la finca. ¿Tú quién me habla? ¿Qué? Habla Pedro Arias. ¿Eh? Te habla Pedro Arias. ¿Pedro Arias? Sí. Pedro Arias, ¿y qué tú eres de eso? Nada, yo soy dueño de la finca. Ah, ¿tú eres dueño de la finca? Sí. Pues mira, déjame decirte, Pedro Arias, un agente muy cercano de Netalí y que conoce al dedillo todo, me afirmó eso. Pero si tú dices que no entregaste nada, excelente. No, 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 no. ¿El abogado no te cayó en ningún momento a ti? No, 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 señor. No, señor. ¿Tú eres dueño de esa finca, entonces? Yo soy dueño de la finca, sí. Bueno, excelente. Pero lo siento en caso que ese amigo me asegura que eso fue así. Y que ese abogado, y lo dijo un juez hoy. Dile que... No, no, ellos se han... Dile que se han hecho eso. Yo no lo puedo decir porque yo no lo veo. ¿Tú no tuviste ningún inconveniente, Pedro? No, señor. Él me entregó mi finca y no tuve inconveniente. Bueno, pues felicidades. Y realmente... No, la verdad tiene que ser dicha. Tú sabes, no hemos visto carato ahí en el parque caminando, pero yo no... Pero nunca yo te he dicho eso. Vamos a la verdad, pero nunca yo te he dicho eso. No, cuando tú me veas, salúdame para saber quién tú eres. ¿Oíste? No, pero tú sabes eso. Yo no lo hago. ¿Y para qué carato? Y por teléfono tú no sabes. Ah, pues cuando usted vea, te conozco. Pero es importante la aclaración. Pero lo siento en caso. Sí, la aclaración está. Está bien. Gracias, Pedro. No, si es así, mucho mejor. Adiós. Pero la verdad es que hay una realidad. Mira, mire ese sargento lo que está diciendo, que lo tienen amenazado de muerte. Y se supone que esa muchacha que mataron, que ha habido muchas conjeturas y muchas versiones, y con esta vaina que está sucediendo, y ese sargento, cualquiera piensa lo peor. Buenas tardes. Buenas tardes. No, no, no. Es sargento del ejército. ¿Cómo? ¿Qué es lo que ha hecho? No, no se escuchan nada. Yo no estoy entendiendo nada. Yo soy un sargento del ejército. Ah, ¿usted es un sargento del ejército? Así es. Dígame su versión sobre esto. ¿Cuál usted cree de esto? Bueno, es otra cosa. Muchas gracias. No se oye bien. ¿Qué? No, ahí hay muchas cosas raras, señores. Ahí hay muchas cosas raras. Porque a mí me dijeron un caso de ahí, señores, que eso es, da grima. Bueno, pero lo cierto del caso es, porque a mí el caso que más me ha interesado de esto, es esa denuncia de ese sargento, de que se siente desprotegido por la policía a la cual él pertenece. Él dice, no, pero a mí me desarmaron. Y yo estoy... Oye, tengo que darle la gracia al amigo y hermano Alex Díaz, que tomé ese video. Alex fue el que lo grabó para su programa. Y ese es el crédito, que él fue el que hizo esa grabación y esas preguntas a ese sargento. Y ese sargento se ha visto o extraoficialmente. Alguien me dijo, como que habían apresado, pero yo no lo he visto, ni está confirmado. Dije que supuestamente era de rabo de chivo, el matador de la muchacha, pero eso no está confirmado. Eso son especulaciones, pero alguien me dijo, mira, agarraron el muchacho, un sicario de rabo de chivo, pero eso no está confirmado. Pero eso le dice a ustedes, si eso es un sargento de la policía, señores, piensen esto, que se siente inseguro, que lo han amenazado para matarlo, y le hicieron, dice, una emboscada. Oye, ¿y qué será un simple ciudadano? Oye, ¿y qué país es que estamos viviendo? Pues una cosa, para estremecer este país, ese video, si llega y el jefe de la policía no toma carta en el asunto, oye, esto se nos jodimos peor que México. Peor que México. Esa es una acción que cuando yo la vi me dio grima. Yo después estaba peor que México. Que un policía no se siente seguro, lo amenazan, y la institución no lo protege. Y él dice que hay un sicario, así, mencionando nombre. No, pues yo no, yo no voy a pinturar vaina. Sí, señores. Buenas tardes.